Como cada año desde hace 35 años, los niños y jóvenes de la Ciudad de México están invitados a disfrutar de las novedades editoriales y sumergirse en los libros que han dedicado para su deleite en esta ocasión la 35ª edición de la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil, la principal plataforma en su género del continente. Cada año se consolida y crece, es una feria muy querida entre editores, autores, promotores de lectura, estamos muy felices por eso y va creciendo conforme crece también el público. Por ejemplo, este año tenemos más expositores que el año pasado, se integraron 22 expositores nuevos, hay una fila de expositores, de editores que quieren venir a vender, a exponer sus libros en la FILIG, también crecieron los recorridos escolares, el año pasado tuvimos 228 recorridos escolares, este año tenemos 330 con 10.000, 12.000 niños más de las escuelas públicas y privadas y lo que esperamos es que siga creciendo. Una de las novedades de la edición de este año es la de tener un país invitado con quien se comparte la organización y la variedad editorial. Para Paula Morán, directora de la Feria, el que Francia sea el primer país invitado, se debe a su gran tradición en escritores y editoriales especializados en literatura infantil y juvenil. Esta feria es esperada cada año por el público mexicano, como por la maestra de preparatoria Claudia Chávez, quien comenta que este evento ayuda a promover la lectura entre los jóvenes. Porque se difunde la cultura, se promueve la lectura entre los estudiantes, esta vez vengo con un grupo de estudiantes de preparatoria, me parece que es un medio para ofrecerles libros de una manera muy lúdica. La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil reunirá del 6 al 16 de noviembre a 374 sellos editoriales, más de 40.000 títulos en exposición y ofrecerá 180 presentaciones de libros y más de 1.100 sesiones de talleres para niños, así como 200 actividades para bebés. Contará además con 320 artistas nacionales e internacionales. Todo esto en un espacio de 35.000 metros cuadrados. Con información de la Oficina Nacional de México, Noticias Xinhua.